Steam ha sido la fuente principal de los mejores videojuegos para PC durante las últimas dos décadas y aún continúa brindándonos títulos increíbles. Ya sean de grandes compañías o de desarrolladoras independientes, hay mucho de dónde escoger, desde shooters competitivos hasta plataformeros bidimensionales. Eso sin mencionar la locura que es la Steam Summer Sale. Sin embargo, entre sus decenas de miles de juegos, solo unos pocos han logrado hacerse un nombre como los mejores juegos de la historia, o al menos, de acuerdo a los usuarios de internet. Y como todos sabemos, no existe ser humano más culto e inteligente que el usuario promedio de Steam. Así que, como una especie de secuela espiritual de mi video sobre los títulos mejor calificados de Metacritic, aquí te tengo los videojuegos mejor valorados de Steam según sus usuarios. Pero primero que nada, quisiera hacer una pequeña dinámica contigo y preguntarte, antes de que veas el resto del video y sin consultar la base de datos de Steam o hacer trampa, ¿cuáles crees tú que serán los juegos que aparecerán en el top? Házmelo saber ahora mismo en la caja de abajo y una vez terminado el video, dime cómo te fue. ¿Latinaste a uno, a todos o a ninguno? Dicho todo esto, espero disfrutes el video. Me parece que lo único, casi tan grande como la cantidad de usuarios en Steam, es la comunidad de modders que tienen sus juegos. Pues al ser títulos digitales, no existe mejor dispositivo en el que puedas alterar tus juegos favoritos a tus preferencias que una computadora personal. Sin embargo, si hay un solo juego que se ha hecho particularmente grande gracias a la inmensa cantidad de mods que puede albergar, es Left 4 Dead 2. Ambientado en el apocalipsis zombie, esta secuela del galardonado título de 2008 es el first person shooter cooperativo de acción y terror por excelencia. Sí, puedes jugarlo en solitario si así lo prefieres, pero como fue diseñado para ser una experiencia multijugador centrada en el trabajo en equipo, el juego brilla más cuando se juega con amigos, especialmente cuando todos se la pasan pendejeando con sus mods favoritos. Left 4 Dead 2, además de ser el décimo juego mejor valorado de todo Steam, ninguna discusión sobre los mejores juegos cooperativos está completa sin mencionarlo. O en palabras de los usuarios de la plataforma, este juego, saca tu lado más racista. ¿Es para qué? Otra serie de videojuegos desarrollada por Valve que es tan grande y amada por los internautas es la de Half-Life. De hecho, a pesar de formar parte de plataformas distintas, parece que lo que une a los usuarios de Steam con los de Metacritic es su amor por esta franquicia. Y por si aún no ha quedado claro, sí, en este top 10 también se encuentra un juego de Half-Life. Pero, ¿cuál de todos? ¿El primero? ¿El segundo? Lo siento, pero si tu respuesta no fue Half-Life Alyx, nuevamente te equivocaste. Alyx es el regreso de la mítica saga de videojuegos en formato de realidad virtual, en el que asumimos el rol de Alyx Vance, quien es la última esperanza de la humanidad contra una invasión alienígena que amenaza al planeta. Desde su lanzamiento, Alyx ha sido descrito como una experiencia obligatoria y sin precedentes, tanto para quienes poseen un casco de realidad virtual como los fanáticos de la serie. Si Alyx es, objetivamente, el mejor juego de la saga, es debatible, pero no se puede negar el gran amor que tienen los usuarios de Metacritic y Steam por este título. ¿Sabes? Se dice que los videojuegos te ayudan a hacer realidad tus más inalcanzables fantasías. Y a decir verdad, es cierto. Por ejemplo, Red Dead Redemption cumple tu fantasía de ser un bandido del viejo oeste, God of War cumple tu fantasía de ser un dios invencible, Persona cumple tu fantasía de tener vida social y RimWorld, aparentemente, cumple tu fantasía de esclavizar niños. Eh, no estoy seguro que eso haya contribuido al éxito del juego, pero de lo que sí estoy seguro es que RimWorld tiene el honor de estar entre los videojuegos más queridos por los usuarios de Steam. El juego se centra en un grupo de viajeros que se estrellan en un planeta donde deben sobrevivir y construir una colonia. Al inicio empiezas con poco, pero el mundo se vuelve más grande a medida que continúes y expandas tu colonia. Pero, el mayor atractivo de RimWorld es que puedes impulsar la narrativa de diferentes maneras según tus acciones. En otras palabras, podrías darle el juego a dos personas diferentes y la experiencia de juego para ambos serán completamente distintas una de la otra. Tal vez los simuladores de colonias no sean lo tuyo, pero en vista de la ridícula cantidad de gente que ha mantenido vivo a este título durante los últimos cinco años, eso quiere decir que debió hacer algo bastante bien. Hay cosas en esta vida que no se pueden discutir, como que el cielo es azul, el césped es verde, Tears of the Kingdom es el GOTY 2023 y Terraria es uno de los mejores juegos tipo sandbox de todos los tiempos. Si bien el juego ha sido descrito en varias ocasiones como un simple Minecraft pero en 2D, esta no es más que una declaración injusta e incierta, pues Terraria es una combinación perfecta de acción y combate que le da al jugador total libertad de hacer lo que quiera, ya sea acabar, explorar, luchar contra enemigos o estar lo más cerca posible de casarse. Terraria es memorable y adictivo como pocos títulos. En serio, no tienes la más mínima idea de la absurda cantidad de horas que le puedes invertir a este videojuego. Y si no me crees, no tienes que ir más allá de la página de Steam para ver lo empapado que está Terraria del amor de sus seguidores. Left 4 Dead y Half-Life no son los únicos títulos desarrollados por Valve que entraron en el listado, pues aún nos queda otro más por ver. Y no, no hablo de Team Fortress 2. Es más, ni siquiera lo vi dentro del top 250, pero por alguna extraña razón, un juego hentai sí lo está. Bola de pecadores. Pero bueno, volviendo al tema central, en realidad estaba hablando de Portal. Tanto este título como su secuela se encuentran entre los mejores y más innovadores videojuegos de solución de acertijos jamás creados, en los que debemos abrir portales para resolver varios desafíos basados en las leyes físicas. Y si bien ofrece incontables horas de rompecabezas ingeniosos, divertidos y nunca antes vistos en el medio, también cuenta una historia convincente, con diálogos fantásticos y memorables. A pesar de su corta duración, Portal es una experiencia única que le ha dado su más que merecido lugar entre los 10 videojuegos mejor calificados de Steam. Si llevas un buen rato en mi canal, creo que ya sabes cuál fue mi juego favorito que salió en 2020. No, no fue Final Fantasy VII Remake, ni Doom Eternal, ni tampoco New Horizons. En realidad, fue un pequeño juego independiente que no tenía nada que envidiarle a ningún juego triple A de gran presupuesto. Habla en efecto de Hades. Se trata de un juego de mazmorras tipo roguelike, en el que controlamos a Zagreus, el rebelde hijo de Hades, que intenta escapar del inframundo para llegar al Monte Olimpo. A primera vista, Hades parece ser un juego simple. Navegas por niveles generados aleatoriamente, con la ayuda de mejoras que vienen de parte de los estúpidos y sensuales dioses del Olimpo. No obstante, a medida que vayas avanzando y experimentando con tus nuevas habilidades, la profundidad y complejidad del título, se hace notar. Hades es un juego de exploración de mazmorras espectacular, con toneladas de contenido a disfrutar, trasfondo intrigante y acción frenética, pero sobre todo, perfecto para cualquier fanático de la mitología griega. Y con su secuela, asomándose por el horizonte, ¿qué mejor momento que ahora para darle una oportunidad? ¿Recuerdas cómo hace rato hablé sobre cómo los videojuegos cumplen nuestros sueños más inalcanzables? Bueno, a cómo está la economía, Stardew Valley es, probablemente, lo más cercano a una propiedad que tendrás en tu vida. Pero hey, al menos la tienes en un buenísimo juego. En este título de Roll, heredas la vieja parcela agrícola de tu abuelo, y pondrá a prueba tu capacidad de vivir de la tierra, convertir tus campos descuidados en un hogar próspero y criar tu ganado. Se ve demasiado simplón, pero no deberías juzgar a Stardew Valley únicamente por su portada, pues el nivel de inmersión que ofrece este título es tal que no sorprende verlo dentro del top 5 de este listado. No obstante, no es solo un simulador de agricultura, ya que puedes enfrentarte a varios enemigos, recibir misiones de los NPCs y hasta formar una familia. Te digo, esta cosa cumple sueños lejanos. Con tanto que hacer y tanta libertad para jugar como quieras, realmente lo único malo que le podrías hallar al juego es que no te deja tirarte a cualquier personaje que quieras. Lo sorprendente de Vampire Survivors es que no solo estamos hablando del título más reciente de este listado, ya que fue lanzado en octubre de 2022, sino también se las arregló para recibir la medalla de bronce de este top. Este juego de supervivencia con elementos roguelike te permite escoger entre una amplia gama de personajes diferentes para jugar, y cada uno ofrece variaciones en sus habilidades que deberás usar contra las oleadas de monstruos que el juego piensa arrojarte. Tu misión principal es, evidentemente, sobrevivir todo lo que puedas hasta que la muerte acabe contigo, y tras acabar la ronda, puedes comprar mejoras con el dinero que recogiste en tu partida previa. Es un juego bastante minimalista, pero uno de sus elementos mejor valorados es el tiempo que puedes invertir sin aburrirte, pues la gran variedad de personajes ofrece nuevas formas de enfrentarte a tus enemigos. Quizá Vampire Survivors no sea tan popular como otros títulos anteriormente mencionados, pero el hecho de que esté en un puesto tan alto, a pesar del poco tiempo de vida que lleva, habla muy bien de él. Creo que ya habrás notado el patrón de los juegos que suelen ser del agrado de la comunidad de Steam. O son juegos desarrollados por Valve, o son títulos independientes, o juegos con un arte pixelado en 2D. Pero, el título que se ganó la medalla de plata en este listado, es un juego poco convencional. ¿Recuerdas aquellos juegos flash del 2008 que parecían haber sido diseñados por un psicópata adicto a la sangre y la violencia? Bueno, People Playground es la versión moderna de esos juegos. A pesar de su estilo de bloque animado tipo Minecraft, este juego poco ortodoxo presenta obstáculos en los que deberás matar a varios personajes, y como puedes ver, es bastante gráfico en su violencia, pero también ofrece a los jugadores la oportunidad de ser creativos con sus métodos para matar personas. Usualmente diría algo más para cerrar este puesto, pero con todo lo que acabas de ver, ¿qué más queda por decir? Mejor pasemos de una vez al videojuego mejor valorado por los usuarios de Steam. Siendo honesto, mentí un poquito en el puesto 6 de este top, ya que dije que, aparte de Left 4 Dead 2 y Half- Alyx, todavía quedaba un juego más de Valve por incluir en el top, siendo dicho juego el primer portal. Pero esto no fue verdad, en realidad aún quedaba un juego más. Y si te preguntaste, por qué había incluido en el top a Portal 1, pero no a su secuela, que superó a su antecesor en todo sentido, es porque lo mejor siempre se reserva para el final. Así es, con más de 300.000 reseñas positivas y una aprobación del 97.71%, Portal 2 es el juego favorito de la comunidad de Steam. Y cómo no, pues aparte de haber sido mucho mejor que el título original de 2007, presentó una historia fantástica, más personajes asombrosos, una banda sonora memorable, nuevos y brillantes rompecabezas, pero sobre todo, la posibilidad de experimentar la belleza de juego que es Portal en compañía de un amigo. Eso sin mencionar, que el juego es mucho más largo que el primero y ofrece mucho más contenido secundario. Dado el éxito que tuvo este juego, y cuánto se habla de él en los foros de internet, aún después de 12 años desde su lanzamiento original, no es sorprendente lo bien calificado que está Portal 2. Pero dime, ¿adivinaste correctamente alguno de los juegos que aparecieron en el top? Házmelo saber en la caja de abajo. Y eso fue todo por hoy, espero este video te haya gustado o te haya parecido informativo. Si fue así, considera dejarme un like, suscribirte a mi canal y activar la campana. Hasta aquí el video de hoy, así que, mis estimados y mis estimadas, nos vemos en la próxima. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.